¡Bendiciones! Este es el que te saluda el Pastor Raúl Lugo, junto a mi amada esposa, la Pastora Débora Lugo. Estamos compartiendo unas cápsulas cortas y poderosas para matrimonios. ¡Cordón de tres dobleces! ¡Difícil de romper! En el día de hoy queremos hablarle acerca de ver lo positivo. ¡Repítelo! Ver lo positivo de tu pareja. ¡Importantísimo! ¿Qué significa ver lo positivo? Ver lo positivo, ver las cualidades que te agradan, que te enamoraron, que te gustan, que son lo que sobresale que ese amor florezca en tu vida. ¿Qué dice la palabra acerca de lo positivo? Vamos a ver. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, algunas personas hacen comentarios herientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¡Alivio! No hieras, trae alivio a tu esposa, a tu esposo. ¿Con qué? Con las palabras. ¿Habla qué? Positivo. Positivo. Porque, ¿usted sabe qué? Que muchas veces, lamentablemente, eso lo hace el enemigo. Nos pone las cualidades negativas para que nosotros las alimentemos más que las positivas. Pero usted va a ver lo positivo de su esposo. ¿Cómo vamos a empezarlo a hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver que nos diga ella, ¿qué es? Cambiar tus pensamientos acerca de esa persona. Tienes que traer, como dice la palabra, pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Cambia los pensamientos negativos. Estamos siendo bombardeados todo el tiempo con pensamientos, ¿qué? Negativos. Noticias negativas. La familia negativa. El trabajo negativo. Todo negativo. Cámbialo. Lo primero, cambia el pensamiento negativo por uno positivo acerca de tu pareja. Número dos. Busca las cualidades positivas de tu cónyuge. Búscalas. Escríbelas. Admíralo por eso. Nútrela. Alimentalas. Búscalas. Aunque se te sea difícil, algo bueno tiene. Eso es. Todos tenemos algo positivo. Escríbelo en un papel. Busca las cualidades positivas de tu pareja. Eso es lo segundo que vas a hacer. Lo tercero. Cuando las encuentre. Ustedes saben lo que vas a hacer. Vas a darle gracias a Dios por esas positivas. Y tú puedes y vas a saber que espiritualmente vas a comenzar a ver cambios en la persona porque la oración del gusto obra eficaz. Tercer punto. Está bien claro. Lo está entendiendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vas a comenzar a orar por las cosas positivas que tiene. Algo bien importante que quiero hablar. El Señor le dijo a Jeremia. Jeremia, si tú entresacas lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Cuando comenzamos a hablar lo positivo de nuestra pareja. Ustedes saben que vamos a ser como la boca de Dios porque Dios está más interesado en mis cosas buenas que en mis cosas malas. Y el punto número cuatro, ¿qué es? Exprésaselo a la persona y dale gracias. Si él se acuerda de los detalles, es amoroso, es proveedor, es protector, vas a darle gracias por protegerme. Gracias por proveerme. Gracias por amarme. Gracias por acordarte de las fechas especiales. Todo esto es para el hombre y para la mujer. Es importante hacerlo. Es importante siempre ver lo positivo y darle gracias. Dale un ejemplo de lo positivo de la mujer. La mujer que cocina, la mujer que limpia, la mujer que lava la ropa, la mujer que siempre está pendiente de los hijos, la mujer que está siempre ocupada. Son cosas positivas. Admírala a tu esposa. Admira tú lo que ella hace en la casa, lo que hace en el trabajo. Hay mujeres que trabajan adentro y afuera. Hay que admirarla y ver lo positivo que ellas hacen. Importante. Qué bueno, ¿verdad que sí? Y usted le va a dar gracias a Dios por lo positivo y va a echar a un lado lo negativo. Esto es importante para que el matrimonio se mantenga fuerte en el Señor. Esto es cordón de tres dobleces. Difícil de romper. Será hasta la próxima. Comparte esto con alguien. Yo sé que va a ser de mucha y mucha bendición. Dios te bendiga más.